¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana mi propósito es repartir suerte. Y es que se dice que aunque el ojo de turco tiene el poder de protegernos contra el mal de ojo, todo depende de su color. El azul, en este caso, es el símbolo del karma y se vincula con las buenas energías. Así que si te apetece que hagamos juntas este amuleto, vete a por tus cordones y tus herramientas y ¡a por ello! Primero corta dos tiras de 44 cm cada una y a los 20 cm mete una bolita. Corta otro trozo de 70 cm y vamos a anudarlo haciendo un nudo plano de macram. Lleva el extremo de la izquierda hacia la derecha por encima de los del centro, baja el de la derecha y de abajo hacia arriba, pasándolo por detrás de todos los hilos, lo vas a meter a través de ese agujerito que tienes a tu izquierda. Aprieta bien y tendrás la mitad del nudo hecho. Muy bien, ahora coge el cordón que tienes más a la derecha, pásalo a la izquierda por encima de los otros, baja el de la izquierda y de abajo hacia arriba. Vamos a meterlo por ese agujerito que nos ha quedado a la derecha. Y apretándolo bien ya tendremos el nudo de macramé plano hecho. Ahora coge los dos cordones que estén más a la derecha y apártalos. Divisa el que tienes más hacia la izquierda y lo vas a pasar por encima del que tienes en segunda posición. De esta manera, formando la letra Q. Pásalo por debajo a través de ese agujerito, de ese bucle y aprieta. Ahora vuelve a formar esa letra Q, pero esta vez pasando el cordón por debajo del que está en el centro. Y de arriba hacia abajo lo metemos a través del bucle. Apretando ya tendremos un nudo alondra. Te lo repito de nuevo. Formamos una Q pasando ese cordón por encima. Y ahora por debajo de todos ellos lo pasamos a través de ese bucle. Apretamos. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez pasándolo por debajo. Así. Pasa el cordón a través de ese agujerillo y aprieta. Estos dos movimientos es el nudo alondra. Vas a repetirlo otras dos veces más hasta conseguir en total cuatro nudos alondra. Ahora vamos a cambiar de cordones. Pasa los de la izquierda a la reserva. Y vamos a utilizar los dos que teníamos a la derecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sitúa el que tienes en el centro y pasa el otro por encima. Formando una P. Por encima. Y ahora de abajo hacia arriba a través del bucle vamos a meter ese cordón. Apretamos. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez pasándolo por debajo. Ahí. Y ahora de arriba hacia abajo lo volvemos a pasar. Ya tendríamos nuestro nudo alondra al otro lado. Si no te has enterado bien de cómo se hace este nudo, rebobina porque voy a ir muy rápido a partir de ahora. Tenemos que conseguir otros cuatro nudos en este lado. Como ya teníamos hecho uno, vamos a hacer tres más. Cuando los dos lados estén igualitos vamos a aterrar esta parte con un nudo plano de magnamet. Lleva el cordón de la izquierda hacia la derecha, baja el de la derecha y por debajo de todos lo pasamos y apretamos. Ahora vamos a repetir con el otro lado. Llevamos el cordón de la derecha hacia la izquierda por encima de los del centro, bajamos el otro y de abajo hacia arriba, por detrás de los demás, lo vamos a meter por ese bucle que nos quedó a la derecha. Apretándolo ya tendremos el nudo plano hecho. Vamos a volver a trabajar con los cordones de la izquierda. Vamos a hacer cuatro nudos alondra. Lo único que debes recordar con este nudo es que primero se debe pasar por encima del que tenemos en el centro y al repetir el nudo lo tendríamos que pasar por debajo, porque si no nos va a quedar algo raro y no va a ser un nudo alondra. Si crees que es difícil, practica antes de hacer la bolsera. Cuando tengas los cuatro, repetimos al otro lado. Así de fácil. Es el momento de meter el avalorio. Esto ya dependerá del que tú tengas. En mi caso he tenido que cruzar esos cordones, el de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Si lo haces, como yo, tienes que asegurarte que esos hilos del centro están por encima de los otros. Y vamos a volver a repetir el nudo alondra. Es exactamente igual que antes y esta vez también vamos a hacer cuatro seguidos. Por supuesto, igual en el otro lado. Y para cerrar este ojo que la buena vibra atrae, vamos a hacer otro nudo plano. Si se te ha olvidado cómo se hace, rebobina. Y vamos a volver a hacer otro ojito pequeñito con cuatro nudos alondra a cada lado. Y lo vamos a cerrar, como no, con un nudo plano de macramé. Sé que lo pongo muy rápido, pero es que es muy fácil. Pon una bolita, corta los excesos que tengas y quémalos. Para cerrarla lo puedes hacer como más te guste. Yo voy a hacer un nudo corredizo con un nudo plano de macramé. Para ello he utilizado unos 30 centímetros más de cordón y he hecho el nudo plano que hemos estado haciendo antes. Se hace exactamente igual, lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que rodear todos los cordones que tenemos. Yo he hecho cuatro nudos planos de macramé. Si se te dificulta al cerrar así la pulsera, te dejo el link por aquí arriba que lo explico divinamente. Y seguro que con esto ya no tienes más problemas. Vamos a hacer lo mismo para cerrar nuestro nudo. Y yo para finalizar lo que he hecho ha sido hacer unos nuditos, así. Que me queden iguales los dos hilos sueltos, esos que quedan. He cortado los excesos y lo he vuelto a quemar. Y ya está, así de fácil. No me digas que no queda chuli esta pulsera, inténtala porque aparte de protegerte vas a ir monísima. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.